La producción a los 20 meses de sembrada y vida productiva por lo menos durante 10 años son entre muchas otras las cualidades que describen el cultivo de penca sábila como uno de los más rentables del campo colombiano. Según estadísticas, el mayor gasto solo se produciría durante el primer año y medio del establecimiento, para luego cobrar por mes entre 800 y mil pesos por cada kilo de penca producida. Podemos tener una densidad aproximada de entre 12 o 14 mil plantas por hectárea. Los costos pueden ser de 20 millones de pesos para el establecimiento y unos 10 millones de pesos para el mantenimiento por año. Nos puede estar generando unas 6 toneladas de penca mensuales. Esa tonelada de penca en el comercio aproximadamente tiene un valor de 800 mil pesos la tonelada. Por la conformación de la planta, el operario debe utilizar elementos de autoprotección. A diferencia de otros cultivos, este no necesita desinfección de las herramientas cada que se realice cualquier procedimiento. Tiene algunas pequeñas espinas en sus pencas. Por lo tanto, necesitamos protegernos con unos guantes y camisas de manga larga para proteger nuestra integridad personal. Contiene unos elementos que son las aloinas, que son unos compuestos desinfectantes. Entonces, prácticamente la sábila es una planta que se cura a ella misma. Para el éxito del cultivo, cuatro labores son indispensables y a continuación las detallaremos. Control de malezas Una de las labores culturales más importantes en el trabajo con la penca sábila es el control de las malezas, puesto que el roce de estas con la hoja que es vendida genera su depreciación. La pérdida de precios se da porque al contacto con las malezas, la penca de las ávilas se ve afectada por manchas negras. La recomendación es eliminar las arbences de raíz apoyándose incluso en técnicas como el plateo manual, para evitar lastimar las raíces de la planta usando herramientas. La frecuencia con que se hacen los controles está relacionada directamente con la fertilidad del suelo y las lluvias que favorecen el desarrollo de las plantas no deseadas. Retiro de hojas Esta eliminación de pencas se debe hacer aproximadamente cada dos meses, teniendo en cuenta que fisiológicamente la planta nos genera una hoja por mes. Las hojas se deben comenzar a eliminar por su edad, entonces eliminamos las hojas de la parte inferior, que son las hojas más viejas. Si tenemos en cuenta que la planta se cerró de un tamaño aproximadamente de 30 centímetros, entonces todas las pencas que tengan un peso inferior a los 450 gramos se deben ir eliminando paulatinamente. Dejar los hijos que se desarrollan alrededor de la mata o la flor que crece desde la parte interna en todo el centro de la planta debilita en términos nutricionales la producción comercial, es decir que cada hoja ya no pesaría de 600 a 700 gramos como lo exige el mercado. A estas dos actividades se debe dedicar como mínimo un día de trabajo por mes. Esta práctica consiste en eliminar aquellos retoños, aquellas nuevas plantas que se están generando alrededor de la planta madre, que si en un momento dado no lo requerimos como semilla, nos van a hacer un gasto innecesario de fertilizantes y nutrientes en la planta. Abono de plantas Básicamente los elementos que más requiere la sábila son el potasio y de elementos menores el boro. Estamos utilizando abonos orgánicos compostados, se aplican con una frecuencia de aproximada de seis meses y se utilizan 200 gramos por planta. Otra manera de proteger el cultivo de plagas, vientos y hasta polvo es con el establecimiento de cercas vivas a su alrededor, a una distancia de un metro con 50 centímetros. Las plantas recomendadas son el botón de oro, morera, nacedero, pinos ornamentales y otras variedades de árboles nativos.